La chicha. Y me aventé yo unos dos, tres palenquitos que fueron ya de los de mis... O sea, ya no era masaje, era llega, te pones el cordón. Oye, mira, se mete aquí. Me mandaste la verdad otra vez. Y este, fue de las primeras, güey. Ya después, ya conociendo, cuando te das cuenta que para eso es... O sea, ¿cuándo fue la primera vez que no pagaste? Yo creo que con una noviecilla que tenía ahí, una noviecilla de los 15, 16, creo. Que ya fue de que no pagué. Dijo, le di dos mil pesos para que se fuera en el camión. Y fíjate cómo estaba el rollo en el lugar que dice la mole que al último el desfleme siempre te la mamaban. Y ya nada más salía la chava corriendo con los cachetes inflados y ahí salía la mayonesa para los hot dogs, güey. Dijo, estaba con Mario. Ahora la catsup no te cuento. ¿Qué es eso, qué bueno? Y se llegaba a salir y me la estaban mamando, dijo. Y luego me sorrían para el hot dog y dicen, pero es que te la mamaba el del hot dog. El señor de los hot dogs te la mamaba. Para la herencia. Si te la mamaba el de los hot dogs, te sobran hasta 50. Ah, pero es que no fue un putero alguna vez. Oye, y luego quién no iba a los tables que estás morrillo y que las morras te apendejan y te dicen, me gustas. Sí. Vente, vente aquí, aquí ven, venme a ver y somos novios. Viejo, a mí ya de verijón, con chingo de experiencia, o sea, recientemente, tiene poco caón, se me acercó una morra caón y toda sacada de pedo y es que me caga y acabé aquí la chingada. No, y acabé en un ambiente de la verga y total me empieza a marear y a marear y a marear. Y, ay, invítame una chilita, tal. ¿En un bar? En un table, cabrón. O sea, era una prostituta en un table, me empieza a marear. Me saca la feria de la cartera. En cuanto vio que ya no traía lana, me dice, bueno, pues chido. O sea, de este personaje nervioso, preocupado, de estoy en este lugar y me caga. No quiero estar. Ajá, no quiero estar. Me chinga toda la feria y dice, bueno, pues muchas gracias. Y le digo, no mames que estuviste actuando todo el tiempo y me hace. Servidora. Servidora. De esta edad me la hizo y dije, respect. La lana que me hayas robado la merezco porque la hiciste como la grande. ¿Y cuánto era? ¿40, 50 pesos? Toda mi lana jodido traía 215 pesos completos, güey. Y se la deja le dar dos vasos con agua y jugó. Fue un pozole y una. Pero sí, son, son. Vergas. Pero sí me dije, respect porque tengo callito, güey. Pues ya estoy verijón, güey. Y me la he vivido en el Facebook. No, supongo que alguien me quiere joder. Sí, güey, ya te la sabes, güey. Ajá, perdóname. No, 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 pero lo que dices tienes toda la razón. Porque por más que creas que tienes la experiencia, a mí me da risa, digo, yo también estoy casado, pero morro de que se van a decir, oye, es que tú eres con Mar, el que entra la tele, y este pedo, y la chingada, y lo, ah, sí. Y empiezas a portarte, no, buen pedo, pero no sexual. Ya. Oye, amiga, nunca dejas, oye, amiga, nada de mi amor, de mi amor. Oye, amiga, lo que te puede, que tienes muy buena vibra, o sea, manejar esas vibras, y de repente te mandan una foto de unos tenis. Ya, chinga, qué bonitos tenis. Oye, es que tú que te jalas para Invictus, este, ¿no crees que los tenga? Ajá. Dije, pues sí jalo para Invictus, pero no estoy en la tienda ahí jalando. Le dije, si te metes a la página, ahí puedes checar. ¿Crees que te dan un descuento? Dije, es que a mí sí me hacen descuento para otras personas, ¿no? Ya. Dije, porque yo tengo que mostrar el tenis, que lo, ah, ok, no me escucha. Y luego, ok, se te acercan así, no, es que, ¿cómo estás, mole? Dije, bien, amiga, ¿cómo te ha ido? Ando batallando ahorita, es que el niño va a entrar ahorita a la escuela y no tengo dinero ahorita. Y le digo, ¿y el papá? No, me bloqueó. Dije, pero sí sabes dónde vive. Sí, sí, pero no, no. Y le dije, ¿y por qué no cagarle el palo al papá? Digo, si él fue el que metió a la verga. Ajá. Y hizo que la metió a la verga. Yo apenas quiero. Dije, yo todavía ni meto a la verga. Digo, no, y no la voy a meter. Dije, pero ¿por qué? ¿Por qué pedirle lana a otro güey que no hizo el chamaco? Dije, pídeselo al papá. Es que me mandó, es que le dije, ¿qué verga son los papás de ahora que dejan a los morros? La morra dice, ya me dijo, no tengo dinero. Ay, yo no le pido. Ya, ya, ya. A mí me la hicieron, cabrón, y te pega como en el pedo del corazón, güey. Llegó esta morra y que tenía dos hijas y que llevaban seis meses sin la escuela y que llevaban rato. Y le dije, ay, ya, Jessica, ahí está. Tanto, pero... Pero eso sí la puse a mamar. No, es verdad. Ahí está, Andrea. Ahí está, ya. Lala, ahí, lala. Para lo que aprenden estas dos. No, dile, sé. No, que mis hijas no están en la escuela. Le dije, ay, deja las que no estudien. Tú sí, papá. Ahora, pero la gente que haga eso, claro. Oye, te ha tocado, digo, es que me quedé pensando en las muchachas que quieren entrar a tele, que están dispuestas como a todo, ¿no? Te ha tocado saber eso, decir, ¿sabes qué? Sí, sí. Di el culo para poder ser conductora. Pero es demasiado compromiso, güey. Yo creo que cuando un güey... Yo siento que si tú pides el culo en la tele o en la... Después, en cinco o seis años, se te regresa ese pedido, güey. O sea, por ejemplo, si yo soy chava... Hay raza que ha dicho sí. Señor Mole, quiero que usted me coja y quiero un... Y como están ahorita los tiempos, en tres, dos años, en seis meses después... No, es que este güey se pasó verde. Ah, ya. Hace diez años no había tanto pedo. ¿Por qué onda de acoso? Por la onda de acá. A mí me acaba de pasar un amor recién de a este güey. Quería aventármelos en las muelas, chingados. No, y uso su... ¿Cómo se llama? Abuso de poder. Abuso de su fama y me ofreció un buen lugar en el open mic de Bill Hall, güey. Así. Era el puto poder que habría yo tenido en aquel tiempo, cabrón. Te voy a compartir un Twitter con mis tres mil followers. Te voy a dar el lugar cuatro en el open mic de Bill Hall. O sea, ¿te acusaron de acoso sexual por abuso de poder? Por abuso de poder. Como yo esta hora dije, oye, nos echamos un palo. No, pero yo ya tenía las putas famas de tener tres mil followers en Twitter. Ya. Entonces ahora, quinientos años después, ah, este cabrón y la verga. ¿Y esta dama es comediante? Pues... Yo lo que... Mi respeto es para Macario es que Macario, a lo que me cuenta, siempre ha sido un caballero. O sea, no es un güey de... Eh, ¿qué haces? Oye, ¿me prestas las nalgas? Sí. Es como... Correcto. Es como una persona correcta. Y si la persona dice, no. Ok. Ya. Pero te lo pide, por favor. Como un caballero. Como un caballero. Y si la chica dice, sí, sí, te las presto. Ah, bueno. O sea, ahí no es pedo de que te las tengas que hacer pedo. Pues un caballero. Un verdadero caballero. No es de... Que esta morra decía que era como abuso de poder. Como que la agarré influenciable, ¿no? Porque... Vulnerable. La agarré vulnerable ya queriendo tener las famas. Y yo ya tenía el contacto con Ulises Mendoza, ¿eh? Para el open mic. Yo era amigo del host del open mic de aquel día. Güey, pues no mames. ¿Cuál abuso de poder? ¿Qué se hizo ese comediante? Pues... ¿Ahí sigue? Sí, igual de valiendo ver. No, pero digo, si se las piden, por favor, eso no es acoso. Fíjate que lo platicamos y qué diferencia vemos aquí en Monterrey, Ciudad de México, la onda de la comedia, ¿no? O sea, aquí no andas con que me acoso este güey o me voy a pegar con aquel cabrón a putazos. Como que cada quien en su rollo estamos tranquilos. En su pedo, güey. Y es mutuo acuerdo. O sea, yo se he visto... ¿Qué onda? ¿Echamos un pelito? No, no me gustas. Ok, ya. El acoso es que digas, ándale, ándale, eh, eh, eso es acoso. Pero si una vez dices, oye, ¿me prestas las nalgas? No. ¿O sí? Ah, ya. No, además aquí había sido vaso, vecinos, entonces el palo no se consumó porque no se dio el tiempo, pero había sido, sí, te presto las nalgas. Es que sí, como que tipificado no es un acoso como tal. Porque no estuviste encima de ella, no la estoqueaste. Es que la cosa es eso. Claro, es que bonito te verías llegando con el juez y decir, oiga juez, es que me iba a echar a un palo con este güey que ya no se dio, pero él se la mamó porque hizo un abuso de poder, porque tenía palanca para el open mic de Virgo. No, claro, cuéntame, el juez, sí, claro. No, pero yo creo que de repente, y creo que eso perjudica a quien de veras trae un pedo, ¿no? O sea, las mujeres que de veras hayan vivido algo, cabrón, de repente dices, güey, estás como dejando mal las causas reales cuando quieres treparte al mami por pendejadas, cabrón. Sí, como Pedro y el Lobo, ¿no? O sea, la onda de Pedro y el Lobo. Exactamente, se va haciendo un Pedro y el Lobo que dices, güey, cuando estás denunciando pendejadas a la hora que viene un vergazo real, le estás quitando fuerza y foco, güey.